Ofrecí a esa hora que llegué, seis y media de la tarde, iniciar el debate. Hubo que reiniciar los equipos, ellos, los citantes, dijeron que al reiniciar los equipos, entonces la gente había salido de la transmisión, que querían ellos aplazar el debate. Por supuesto, nosotros no tenemos sino que acatar lo que dicen los citantes. Lo ofrecí para el próximo martes, me pidieron que no lo hiciera el próximo martes, sino el martes 17. Irá el martes 17. Yo respondo por la mesa directiva del Senado, y la mesa directiva del Senado ha tenido siempre la voluntad de hacer el debate. Estuvo agendado la semana siguiente a la visita del Papa y también los citantes pidieron un aplazamiento. Nosotros estamos listos, si lo quieren hacer el próximo sábado o el 17, por ahora queda agendado para el día 17 por petición de los citantes. Pero no es cierto entonces que haya una presión ni del gobierno ni de algunos intereses. Yo respondo por la mesa directiva, yo vi al gobierno que fue interesado en avanzar en la jurisdicción especial para la paz. Incluso por ese motivo la sesión se fue aplazando hasta las seis y media de la tarde y me parece que ese debate iniciaba a esa hora. Miren, cuando se abrió la sesión se presentaron más de dos terceras partes del Senado de la República. De manera que los senadores estaban pendientes a la hora de llamar a la lista, que lo hicimos de manera nominal, manual, mejor, porque los equipos no se habían reiniciado, respondieron a la lista 66, 68 senadores. De manera que la mesa directiva estaba, los senadores estaban, los citantes pensaron que era mejor aplazar y por supuesto no tenemos otra decisión diferente.